Buenas noches, es una larga reunión que empezamos a las 6 de la tarde y que hemos tenido la oportunidad, primero que nada, de escuchar puntos de vista de todos los gobernadores regionales de las 7 regiones de la comunidad macroregional del sur que están presentes, a los cuales agradecemos por haber tenido la iniciativa de fomentar esta reunión. También hemos tenido la intervención de parte del primer ministro, hemos escuchado también a los alcaldes. Ha hablado y ha participado el alcalde provincial de IGLAY, los alcaldes de Cocachacra, de Matarani, de Mejía y de Punte Bombón, y hemos escuchado con amplitud cuál es su posición, una posición clara en representación de su población, que ellos manifiestan que no están de acuerdo con esta actividad minera porque está contrapuesta con su principal actividad que es la agricultura y ven un alto riesgo de afectación. Hemos escuchado. Y eso es lo más importante de esta reunión, que los he escuchado junto con los 5 ministros y el premier que me acompaña, pero también ellos han escuchado cuál es la posición del gobierno de cumplir los procedimientos administrativos que corresponden. Y lo que hemos quedado al final es que como hay un documento y un proceso que ha iniciado el gobierno regional de Arequipa a través de un sustento técnico y legal de un proceso de revisión que va a ser fundamentado y ampliado con documentación que se tiene y que van a alcanzar al Ministerio de Energía y Minas para que lo evalúen, lo ponderen y en función de ello tomar la decisión que corresponda, la decisión más adecuada que corresponda en función de los argumentos que han presentado. Esperamos que en el transcurso de la siguiente semana ya tengamos la evaluación que va a ser el Ministerio de Energía y Minas del sustento que se ha presentado y podamos retornar nuevamente con el análisis técnico, jurídico, encontrando una solución integral al problema. Así que esto ha sido una valiosa oportunidad de escucharnos, de escuchar los planteamientos, los sentimientos, las posiciones y en función de ellos hacer el esfuerzo de encontrar una solución que tiene que estar enmarcado en la ley y que en función de los procedimientos que ya se han iniciado esperamos tener definiciones la próxima semana. Así que consideramos que ha sido positivo, ha sido una reunión muy adecuada, de respeto de todo lo que hemos estado presentes y esperemos, como hemos dicho, que mientras que se revisa la información que ha presentado el gobierno regional, tratemos de carmar los ánimos, de serenar la situación. Hemos dicho que nosotros, el personal policial que está presente para garantizar el tránsito de la Panamericana Sur, no tendríamos ningún problema en retirarlo para calmar los ánimos de todos, que vuelva la tranquilidad, mientras que el Ministerio está haciendo la evaluación de la documentación que se ha presentado. Presidente, ¿cuánto tiempo va a demorar ese proceso? ¿O a qué punto referente del proyecto Tía María? Está en función del proceso de revisión que se ha presentado a la licencia y que ya está en trámite en el Ministerio de Energía. ¿Pero Presidente, ¿cuánto tiempo va a demorar esa revisión? Hemos visto que a pesar que los plazos para revisar son más extendidos, dada la importancia del tema, estamos haciendo el esfuerzo de que se pronuncie y tener una respuesta en el transcurso de las próximas semanas. Señor Presidente, ¿por qué no va usted al Valle de Tambo, se le pregunta a los pobladores, y la población quiere la cancelación del proyecto Tía María? Hay la voluntad de ir a... ¿Cuándo bajaría, señor Presidente? Pero queremos ver y tener la solución en función del análisis que se va a hacer. Estamos coordinando para encontrar la alternativa que, en función del respeto de la ley, permite encontrar una solución. Entonces, mientras tanto, ¿le han permitido que se suspende? Obviamente, las autoridades no pueden tomar una decisión al respecto, porque esa es una decisión de la propia población. Pero la exhortación es de que, dado que está en un proceso de análisis de la información, del pedido técnico y legal que se ha hecho, lo que creemos todos que lo recomendable es que se busque la armonía para evitar cualquier tipo de enfrentamiento en este proceso en el cual... ¿Cuándo se beneficiaría la policía, señor Presidente? Eso lo vamos a evaluar. Presidente, ¿va a haber una tregua entonces? Muchas gracias. Presidente, presidente, ¿entra tanto sigue el conflicto en el Valle de Tambo, presidente? O sea, ¿hay una tregua, presidente, gobernador? Tengo entendido que el día de hoy nos hemos reunido con los gobernadores y después con los alcaldes del Valle de Tambo y de la provincia de Islay. De uno de los... de la conversación con los gobernadores ya se ha tendido a generar una nueva ley de minería, como usted ha indicado. Porque esa ley de minería de 1993 está caducada, tal como indican los gobernadores. Entonces, se inicia, presidente, conjuntamente con el Ejecutivo, una nueva ley de la minería. Eso es uno de los acuerdos que hemos llegado. Es más, nosotros como Bancomunidad del Sur, el 14 de agosto estamos presentando el primer borrador, el cual tiene que ser socializado, tiene que ser discutido por sus ministerios. Exijo desde Arequipa una nueva ley de minería. Ese es un primer punto. Porque coincidentemente, en pueblos de Tumapurí, Macajamarca, hay varios conflictos. Tengo entendido porque existe una mala ley de minería, que está caducada, que le da más importancia a las mineras y no a la población. Y justamente en nuestros pueblos hay pobreza. Por eso, se va a iniciar para la creación de una nueva ley de la minería y esperemos que el Congreso lo pueda aprobar. Se levanta el palo. Segundo, hemos conversado con el alcalde y el presidente largamente. Los alcaldes ya han dado a conocer su punto de vista y ya han exigido por unanimidad, y el cual también yo también me aúno a ellos la anulación de la licencia de construcción. El presidente ha indicado que no puede tomar esa decisión inmediata. Me ha indicado personalmente, presidente, que en una semana, y que en una semana va a ir al Valle de Tama. Es lo que usted ha indicado. Y entonces, nosotros, como gobierno regional, ya hemos presentado ya el recurso de revisión. Esperemos que los ministerios o técnicos lo evalúen. Lo único que queremos en Arequipa, en Valle de Tamao, es paz, vivir en armonía. Y lo esperamos la próxima semana, señor presidente. Ojalá venga con la solución del caso. Y como vamos a llegar a un vuelo. Gobernador, ¿se levanta la vuelta, gobernador? ¿No hay una tregua, gobernador, presidente? ¿No responde esa pregunta? ¿Hay tregua o no hay tregua, presidente, gobernador? Esperemos que con el ánimo de búsqueda de solución que todos tenemos, y lo hemos expresado, esperemos que haya un momento y un tiempo de armonía, de calma para, precisamente, en ese tiempo, facilitar las condiciones adecuadas para que pueda tramitarse el recurso de revisión. El Ejecutivo no puede cancelar, señor presidente. Y en el tema, los gobernadores, en su participación, han tenido el planteamiento de manifestar que se necesita actualizar la ley de minería. Y, obviamente, ellos van a tramitar un proyecto de ley. Nosotros también creemos que, en algunos aspectos, esta ley de minería ya está desfasada. Y, entonces, vamos a hacer el esfuerzo, también, de revisar el trabajo que harán ellos. Presidente, presidente, entonces, va a ser, va a ser, va a ser... Presidente, ¿cómo va a quedar en Valle de Tapora? ¿Va a seguir el conflicto? Presidente, más policías...